A decirlo. A decirlo. Ayer abató las uñas, un niño como un león, arañaba con las uñas. Ayer abató las uñas, un niño como un león, arañaba con las uñas. Ayer abató las uñas, un niño como un león, arañaba con las uñas. Ayer abató las uñas. Ayer abató las uñas, un niño como un león. Ayer abató las uñas, un niño como un león. Ayer abató las uñas, un niño como un león. Ayer abató las uñas. Ayer abató las uñas.